Oigan, pues así es, como vieron en el título del video, Carito y yo nos fuimos a Belice y en serio fue impresionante. Yo regresé a estas vacaciones pensando, todo el mundo tiene que ir a Belice, ¿cómo es posible que teniendo este país tan hermoso, que es nuestro vecino de todos los mexicanos, muy poca gente lo conoce? Entonces, mi misión de este video es convencerte de que tengas que visitar este gran país. Porque para empezar, nosotros volamos a Chetumal y de ahí cruzamos en carro a Belice. O sea, es literalmente la frontera con México. Y déjame te cuento un poco nuestra aventura y te voy a ir un poco de contexto de Belice, ¿ok? Belice es un pequeño país situado en la costa caribeña de Centroamérica y muy conocido por sus playas de arena blanca, su arrecife coral y sus ruinas mayas. Y también Belice es un destino de vacaciones ideal para todos ustedes que buscan aventuras y experiencias únicas. Les voy a enseñar todo lo que hicimos. Yo ya quiero volver. Belice es súper pequeñito. Entonces, para transportarte dentro del país, puedes en avionetas, que así nosotros estuvimos viajando. Son vuelos de 15 minutos o también en mar, pero sí dura más, como una o dos horas los viajes. Nosotros llegando a Belice, lo primero que hicimos fue subimos a una avioneta y fuimos a una de las principales atracciones de Belice, que es el Great Blue Hole. Un agujero submarino de más de 300 metros de ancho y 120 metros de profundidad. Está impresionante. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes lo habían visto en fotos, yo ya lo había visto. Y este gran agujero azul fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996 y es un destino popular para los buceadores que buscan explorar sus profundidades. Nosotros lo vimos desde los aires, pero en serio está increíble. Es algo perfecto de la naturaleza. Belice tiene playas de recifes de corales impresionantes, pero también cuenta con una impresionante selva tropical que alberga una gran variedad de flora y fauna. Belice también cuenta con una rica historia y patrimonio cultural. Este país fue el hogar de la antigua civilización maya y hoy en día se puede visitar muchas ruinas mayas impresionantes como las ruinas de Caracol, Xunantunich y la Manay. La cocina beliceña está influenciada por una diversa población que incluye a los garífunas, mayas, mestizos, criollos. Comida muy rica. Tengo que decir que no es tan diferente a la mexicana, pero delicioso todo. Uno de los más populares es el rice and beans, que es arroz y frijoles, el pollo con recado, los tamales y el ceviche de concha. Es muy, muy rico, en serio. Pero ahora sí, ¿qué experiencias, qué actividades puede vivir en Belice? Hay una gran cantidad de opciones para los viajeros. Son súper emocionantes. Una de las que hicimos para poder apreciar la belleza del mar de Belice fue hacer parasailing en el mar que es color azul turquesa. Y esta actividad te permite disfrutar de vistas panorámicas súper espectaculares de la costa mientras estás trotando en el aire. Estuvo muy divertido, la verdad. Otra actividad súper emocionante y emotiva es ver el atarecer desde un velero mientras estás navegando por las aguas cristalinas de este hermoso país, Belice. Es un momento perfecto para disfrutar de una bebida refrescante, una cervecita beliceña mientras estás contemplando los colores súper cálidos en el atarecer del horizonte. Está bien padre, fue un momento súper especial para Carito y yo. Nos relajamos muchísimo, comimos un ceviche también delicioso, ves el atarecer, no sé, son momentos súper relajantes, súper especiales. No quieres ni pensar en la vida real, estás disfrutando estas vacaciones. Ahora, para conocer más de la cultura local, nosotros fuimos al pueblo de Hopkins, que es un lugar que tienes que visitar sí o sí. Yo quiero regresar a Belice y regresar a Hopkins. Este pueblo costero es el hogar de la población garífuna, una comunidad afrocaribeña que tiene sus propias tradiciones culturales y música. Nosotros montamos la bici por las calles de Hopkins, que es una súper buena manera para conocer más de la vida cotidiana, de la comunidad local y de su historia también. Pues creo que estuvimos en bici hasta el final y luego nos recibieron con unas bebidas bien ricas, tocamos unos tambores, nos enseñaron los bailes tradicionales, pura diversión, pura risa, pura pasarla bien. Para mí, lo más especial que tienes que visitar son las Islas de Belice. Son hermosas, hay más de 200 islas frente a la costa. Cada una tiene su propia personalidad y su belleza, en serio. Unas islas más populares son Ambergris Key, Key Coker y Tobacco Key. Nosotros fuimos a Bread and Butter Key, que estuvo bien padre, había pura gente súper buena onda, una cervecita, un cevichito, una comida acá de mariscos bien deliciosa y relajarte. Ves en la orilla del mar un chorro de animales. No sé, está increíble, en serio. Amigos, en resumen, Belice es un destino de vacaciones súper emocionante y diverso. Te ofrece una gran cantidad de experiencias únicas para todos ustedes que son súper viajeros. Hay bellezas naturales impresionantes, está su cultura súper rica y gastronomía. Hay algo para todos ustedes en este pequeño país caribeño. Y en serio, si estás buscando una aventura emocionante, una experiencia de vacaciones inolvidable, no puedes equivocarte con Belice. Yo estoy fascinado, Carito está fascinada. Cualquier persona que haya visitado este país te va a decir lo mismo, está increíble, está al lado de nuestro país y me haré muy feliz que tú también puedas vivir esta experiencia. Entonces, bueno, si te convencí, si vas a buscar un poco más de Belice, mi misión aquí ya está cumplida. Te voy a dejar más info en la descripción. Gracias por acompañarme en este video, gracias por acompañarnos a Carito también en estas vacaciones y espero que estés muy bien. Te mando un fuerte abrazo, ya sabes que te quiero mucho y es todo. Adiós.